Nadie me puede ver en tu casa Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de vez No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me vengo en triste desprecio Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer dar Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo No me gustan de todo No me gustan de todo Gracias.